En estos momentos para presentar lo que finalmente fue un reconocimiento a un programa en materia de accesibilidad por parte del Ayuntamiento de Linares, un trabajo bien hecho, que creo recordar según la empresa organizadora Novartis que se llama Corta con las Barreras, que lo que ha hecho a ser más accesible este entorno de la antigua estación, conocida como la Estación de Madrid, y que finalmente pone de manifiesto como en edificios emblemáticos como pueda ser esto, finalmente con un buen trabajo y con buena disponibilidad y con buena voluntad política se puede hacer accesible. Reconocer también hoy aquí que este trabajo que se reconoce a través de este premio se añade a otros reconocimientos como son los que tiene ya el propio Ayuntamiento, como es el reconocimiento al premio Reina Sofía en materia de accesibilidad, organizado precisamente por la Federación a nivel, por la Fundación a nivel nacional en materia de discapacidad y también el otro reconocimiento más que es en materia de accesibilidad turística que dio lugar a que le obtuviera en el 2013 el premio de Andalucía de Turismo el Ayuntamiento de Linares. Por lo tanto, buen trabajo y buen trabajo en un tema tan importante como es la accesibilidad en materia de discapacidad. Decir también que 8 de cada 10 ayuntamientos ya en toda Andalucía, más de 600, por lo tanto, ayuntamientos tienen sus planes de accesibilidad. La comunidad autónoma ha colaborado para que estos planes sean una realidad, más de 3,5 millones de euros a los que se han añadido la inversión no importante que han hecho las propias Administraciones locales y otras Administraciones. Por lo tanto, la accesibilidad como un elemento importante a hacer las ciudades, no solamente eliminar barreras, sino hacerlas sin barreras. Y ese es el trabajo que se viene haciendo en muchos ayuntamientos, pero que hay que destacar en el Ayuntamiento de Linares. Yo quiero reconocer el trabajo compartido por el movimiento asociativo, en este caso la Asociación de Esclerosis Múltiple de Linares, que ha trabajado en colaboración también la Asociación Provincial, toda la representación local de Linares, con el Ayuntamiento y con la empresa Novartis organizadora del programa, que finalmente fue elegido, no solamente técnicamente, sino elegido por votación popular. Es decir, que se votó en la red cuál era el mejor proyecto. Hubo dos proyectos, muchísimos proyectos, hubo dos seleccionados, posteriormente ya no lo comentará la empresa, pero al final de entre los seleccionados fueron los ciudadanos, fue la ciudadanía en la red la que eligió el mejor proyecto. Y este fue el proyecto elegido. Así que, nuevamente, reconocer el trabajo que desde la Administración local se hace en colaboración con las asociaciones y con la comunidad autónoma, con la Junta de Andalucía, para ser ciudades más accesibles. En momentos donde parece que lo que tiene que ver con la discapacidad y con la accesibilidad se ha convertido en algo que pasa a un segundo plano. Y yo creo que hay distintas maneras de hacer política. El Ayuntamiento lo demuestra cada día. Y nosotros, en colaboración con las empresas y en colaboración con el movimiento asociativo, queremos estar aquí reconociéndolo hoy. En cuanto a los demás, nos encontramos en un espacio donde Novartis tiene mucho que ver, por supuesto, porque fue quien tuvo la iniciativa, que luego, como bien decía María José, nuestra consejera, fue por votación popular, votaron todos los delirares, los que están aquí y los que se fueron de Chico a Barcelona, de ahí a Valencia, también votaron, por supuesto. Y eso hizo que ese tremendo respaldo este fuese el proyecto más votado y que a la vista está, como ha quedado, una maravilla, y más en este entorno, que es un entorno, un elemento de nuestro patrimonio, de los más queridos para nosotros. En nuestra estación de Madrid, de hecho, en esta misma planta hacemos los plenos de la corporación. Por lo tanto, gracias, gracias, consejera, gracias a Novartis por la iniciativa. Supongo que este año pondréis otra. Y procuraremos nosotros sumarnos también, porque ya tenemos los votantes. Y tenemos muchos espacios, porque ese es nuestro compromiso. Y en serio, que es nuestra vocación, porque entendemos que es nuestra obligación. Primero las personas. Primero las personas, y las personas puedan llegar a cualquier lado. El primer elemento de igualdad de oportunidades, el primer indicador síntoma, es que todo el mundo pueda llegar a todo sitio, que pueda ir a todos los lugares de una ciudad. Y saldría esa la preocupación de la ciudad. Porque los que tenemos buenas piernas, pues no nos olvidamos de que hay gente, pues que va con silla de ruedas, o que va con muletas, o que tiene esclerosis múltiple, o tiene otra dolencia, o simplemente tiene una edad con la que su organismo ya no puede subir grandes escalones y necesita accesibilidad. En eso nos hemos especializado, de alguna manera, ya digo, por vocación. Y porque además consideramos que también es nuestra obligación. Y, por supuesto, pues que también vamos a aprovecharlo, dado que tenemos esas condiciones de accesibilidad en nuestra ciudad, pues para que haya un paquete turístico en concreto, precisamente con esa finalidad. No todo el mundo puede presentar un paquete turístico donde usted va a llegar a una ciudad donde a todos los lugares va a poder llegar, sea cual sea su problema de movilidad. La paquete está funcionando, incluida la Garza, instalaciones deportivas de la Garza. Nos queda que mejorar muchísimas cuestiones todavía, sobre todo en la periferia de Linares, en zonas de barrio, y algunos rincones que nos quedan, no estamos al 100%, y esa es nuestra obsesión ya, llegar al 100% en el cumplimiento, hasta el último rinco. Eso es lo que es. De hecho, el premio que hemos recibido, el Reina Sofía, que lo consideramos como un estímulo, es un premiazo, por decirlo así, y estamos... Sí, hay una accesibilidad en todo el mundo. Efectivamente. Y estamos encantados con el tema, pero no nos lo queremos creer, queremos ser meritorios de ese premio y de los que vengan más, pues porque sabemos que nos queda tarea todavía por llevar a cabo. Y porque además ya no es solamente arreglar lo que hay, que lo importante es que toda infraestructura o toda estructura, todo equipamiento de carácter ciudadano, de carácter urbanístico, ya nazca con esa vocación, para lo bueno tener que arreglarlo. Y eso significa que hay que imprimir una dinámica en los servicios municipales, pues que van desde el que diseña hasta el que ejecuta en el bordillaje, el que diseña un proyecto, el arquitecto o hasta luego la persona, el especialista o el peón que luego arregla esa acera o coloca esa señal y demás. Y hay muchos entuertos todavía que enderezan, muchísimos. Y en esa tarea estamos, por supuesto, y queremos tener un pueblo en ese sentido y una ciudad fetén, totalmente accesible, pero totalmente. Y eso sabemos que todavía no lo es, aunque nos premien, pues no nos lo creemos. Vamos a seguir hacia adelante, pero otra cosa para eso, para que nos den más premios, que lo necesitamos, que nos estimulen, porque... Nada más que dar las gracias a la consejera por inaugurar y cerrar este acto de corta la barrera que visualiza el compromiso que tiene, bueno, en este tipo de proyectos que mejora la accesibilidad de personas. También la enhorabuena al ayuntamiento, nombre de su alcalde, por la iniciativa. También comentar que en esta iniciativa ha habido muchos agentes que han participado, aparte de Novartis fomento construcciones y contratas y otras empresas, aparte de la Sociedad Española de Neurología ha apoyado este proyecto, como también la Federación de Lucha contra la Esquerosis Múltiple. Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa que, bueno, aparte de disfrutarla, la capacidad de Linares, yo creo que sí visualiza el problema que hay de accesibilidad para una persona desde Novartis, además de aportar medicamentos innovadores en la salud, también nos gusta colaborar en este tipo de proyectos. Bueno, nada más que añadir que, bueno, reiterar las gracias tanto a la consejera como al alcalde y, bueno, esperamos seguir colaborando con este tipo de iniciativas. La colaboración de distintas agentes e instituciones y, bueno, lo que se ha dado un premio a la iniciativa por parte de distintos ayuntamientos, pues que requería una serie de criterios previamente establecidos. Después de seleccionar más de 20 proyectos, que es de una preselección inicial, ha habido una votación y, posteriormente, una votación popular, como se ha indicado previamente, en el cual se ha elegido el mejor proyecto. En este caso, el ganador ha sido el Ayuntamiento de Linares. ¿Y qué ha hecho? Ha sido una, bueno, pues distintos criterios de accesibilidad, de, bueno, también paisaje urbanístico, que realmente consiguiera el objetivo que se había propuesto. También que el entorno, bueno, que es el entorno natural que, con la finalidad, la ejecución, bueno, distintos criterios, que al final, también el jurado popular, ante la selección de estos primeros proyectos, ha sido el que ha tenido la última palabra para la selección del ganador, que ha sido este caso del Ayuntamiento de Linares. Gracias por ver el video.